Pero es posible quitarlo a través del voto, siempre será posible. Ah no, por supuesto, por supuesto que va a ser posible, es más, pienso... Desde ese punto de vista, entonces uno podría decir que no es antidemocrática la reelección indefinida. No, sí. La posibilidad de la reelección indefinida. No, yo creo que sí es desde el punto de vista teórico, porque el problema es, materialmente, vamos a decir, en los hechos, pudiéramos decir eso, bueno, siempre lo vamos, siempre es posible cambiarlo. Pero el punto real es que cuando, y de nuevo, ahí está la famosa frase de Bolívar que tanto se cita en el discurso de Angostura, cuando ya tú entronizas un poder y ese poder no tiene ningún control y no tiene ningún equilibrio, entonces, vamos a decir, ese cambio se hace cada vez más difícil.